Bueno, muy bien, profesora. Gracias. Buenos días, mi nombre es Andrea Ramírez González, al igual que Érica voy a cumplir dos años de estar en el programa de diseño y medición publicitar. ¿Dos años? Dos años en el programa de diseño y medición publicitar. Mi formación base es profesora de matemáticas, también en adivinio, en universidades privadas, también en colegio. Después ya desde el destino llegué a la División de Educación Rural, una mi alta educa del CIDE, que es la Facultad de Educación de la Universidad Nacional, que ahí me desempeñé como académica de 10 años. Yo creo que estando en esa división fue el comienzo, y aproximando un poco más al tema curricular, ¿verdad? Pues que la unidad académica tenía, o bien, ¿verdad? Todavía la comisión curricular, y por las áreas del destino, en algún momento me correspondió participar, igual en los procesos de auto-evaluación, entonces ahí iniciamos esta aproximación. Hice un posgrado en la evaluación educativa en la Universidad de Costa Rica, bueno, mi formación ha hecho en la Universidad de Costa Rica, pero trabajo en la Universidad Nacional, y luego de la formación en el posgrado, pues salió la oportunidad de trabajar en el programa, y me pareció exactamente una oportunidad diferente para seguir trabajando con el tema curriculario agrofílico, que es una óptica un poco distinta a lo que se puede hacer en una universidad. Buenos días, mi nombre es Viviana Gómez Barrantes, me vinculé con el programa de diseño y educación curricular desde hace ya nueve años, ingresé en la dirección de docencia por un asunto de convenio con los colegios universitarios y con las instituciones para universitarios, en procesos de articulación, tanto en docencia como en investigación y extensión, empezamos a coordinar ese convenio que existía entre las cuatro universidades públicas y las instituciones para universitarios, y posteriormente me fui vinculando con el proceso de diseño curricular de la UNA y con los procesos de auto-evaluación para memoramiento o acreditación. Ya llevo nueve años, soy planificador de formación inicial, después realicé una maestría en educación, y pues por ahí he estado mis experiencias. ¿Cuántos programas han intervenido en diseño más o menos? ¿Cámbulo? No sé, ya la cuenta específica no la tengo. Sí he trabajado en todos los niveles, en niveles de pregrado, lo que son diplomados o profesorados, grados y postrados también. Incluso en algún momento se estuvo gestionando por ahí la posibilidad también de trabajar en el área técnica, la creación de técnicos que no tienen una estructuración propia, digamos a nivel estatal, pero no existe una regulación específica para la construcción de técnicos, pero por ahí he estado. Sí han sido iguales. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Patricia Villarón Vega. Información base es pedagogía. Tengo una maestría en pedagogía, con esa sesión de universidad en los procesos educativos. Ingracé al programa hace seis años, conocí a mi estudiante a los seis, y llegué como una oportunidad laboral, como cualquier otro trabajo, también una entrevista. Me llamó mucho la atención lo que es trabajar en un grupo curricular. Nosotros, como pedagogía, como carrera de pedagogía, pues si no, durante toda la carrera se ve el tema de currículum, ¿verdad? Se ve el entretañamiento, la planificación nacional, de lo macro, no micro, pero indiscutiblemente cuando uno ya entra a un proceso de docencia universitaria, y es otra dimensión del currículum, digamos así, o otra forma de hacer currículum que vamos aprendiendo en el camino. Ah, como decía el profesor, la materia curricular se hace de currículum a mandar. Así es. ¿Profesora? Buenos días, mi nombre es Mónica Yintana Martínez, y como debe ser, si cierro una persona de más experiencia, llevo siete días trabajando en esta oficina, soy profesora en filosofía, tengo una licenciatura en filosofía. ¿Siete días? ¿Y cómo llegaste hace siete días? A ser muy interesante. Yo vivo en zona rural, y tenemos un gran problema con los huecos de las calles, y quisimos hacer una carta de reclamación al alcalde, y me junté con una vecina a redactar la carta. Y una vecina, el profesor de Acauna, y me dijo, mira, creo que anda buscando a alguien en el currículum. Tú eres filóloga, ¿verdad? Y le digo, no, no, filósofo. Ah, bueno, es lo mismo, ¿verdad? No, no. Y me dice, pero solo hay veces, no, no, yo tengo un máster en educación, convención en el currículum. Pero no, siempre trabajé como docente, en secundaria, en universidad. Iba unos años afuera, como soy extranjera. Y enseñé castellano para extranjeros muchos años, y dramática, y todas esas cosas. ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Tenías que ha sido interesante? ¿Tenías expectativas laborales o expectativas académicas? Tenía, quizás no. Sí. 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 Tuve una experiencia en el mundo privado, yo fui consultora de un año para una empresa privada. Trabajamos en un organismo que se llama Viaja, que trabaja con adictos, ¿verdad? Entonces, y me llamaron para montar un programa para adultos. Querían irnos a implementar en las empresas equipos de trabajo con la idea de no, digamos, de prevenir el consumo, digamoslo así. Y le querían dar enfoque de competencias. ¿Vas a ver por qué? Porque seguramente porque estaba en modo grosero. Y estaba en algo de arduo. Fue duro montar cinco módulos enormes con el enfoque de competencias. Fue un parco. Tengo dos hijos y cinco módulos. ¿Será que dejamos para el inicio de la tarde a los... ¿Cuántas de un grupo, cierto? Tres. No, no van tres. ¿No está con nadie? No, bueno, hay dos compañeros de con nadie, de la oficina de participación. Ah, qué bien. Entonces, yo creo que eso los podemos llevar para la tarde. Y luego elaboramos, tenemos toda una elaboración sobre esto. Yo quisiera, dos cositas, les pido el favor. La primera, que de la misma manera que el SEA, digamos, ha mostrado ahí su estructura como académico-administrativa, ¿cierto? lo haga el SEA, también en un... de pronto en una pequeña diapositiva, una sola de la U.S., el de la Universidad Nacional, es este. También, digamos, cuál es la... como la estructura académico-administrativa del programa, ¿ya? para... como verla de la división del trabajo. Esa es una primera tarea que la puede empezar en el alozo. Y la segunda, algo muy breve, que incluye a los otros grupos, es... Primero, si hay una definición del currículo que tengan el SEDA, el SEA, la Universidad Nacional y las otras instituciones. Y cuál es... si les propusieran que a esa definición institucional que puedan tener el SEDA, el SEA y las otras siglas, el P... el PD... el PDC... el PDC... el PDC... el PDC... bueno, el PDC... o la Universidad Nacional que... si hay... si existe una definición institucional y frente a esas definiciones institucionales cuál sería la definición que ustedes proponen para discutirla y es así en una diapositiva también para poder discutirlas una vez terminemos las definiciones es muy sencillo no es nada del otro mundo se puede dialogar digamos a la hora del almuerzo sobre eso no sé si OCDEA tenga una definición del currículo o si OCDEA tenga una definición del currículo o si trabaja en la definición del currículo y cuál es la definición que proponen que tal hasta aquí lo que observan ustedes miren es la divergencia biográfica hay una profunda divergencia biográfica sobre todo en términos de la manera como si llegan a una posición y cómo a partir de esa posición pues empieza a haber una reconversión conceptual una reconversión disposicional y una reconversión en términos de las prácticas que cada uno va desarrollando al parecer no hay una división frígida del trabajo hay una división muy flexible que sería significando que son otro tipo de disposiciones pero una especie como de pérdida de identidad y de pérdida de especificidad en materia del hacer cultural eso habría que discutir y organizarlo en las horas de la tarde ¿hemos cumplido la mañana? ¿hemos cumplido la mañana? Sí, sí, sí porque si gusta podemos pasar a mostrar ¿hemos adscritos a la VEC de la docencia? y entonces hay otros compañeros que son también parte de la VEC de la docencia que ya están aquí algunos de los programas ya están todos pero la VEC de la docencia cuenta con un programa institucional de idiomas para el trabajo un programa institucional de formación holística y formación humanística como un programa de integración y articulación educativa otro programa de éxito académico y el nuestro ¿verdad? esos son los programas con los que contamos además está aquí una compañera que es de la dirección de evaluación acránica que está abstrita a la referencia de la universidad de la nueva referencia y ella está aquí entonces nos desplazamos aquí en el centro Buenas tardes mi nombre es Juan Carlos Hernández mi formación base la tengo en la universidad nacional en el CID ahí estudié mi carrera de educación primero y segundo ciclo en el programa bachillerato y licenciatura y también obtuve bachillerato y licenciatura y maestría en la universidad educativa igual tengo una maestría en la universidad educativa en el TEC de Monterrey y recientemente cumplí mi maestría en la universidad universitaria en la universidad de Costa Rica a lo largo de mi desempeño profesional he trabajado con el ministerio de educación pública como docente en primeros y segundos ciclos como director después las primarias después tuve un paso por el centro de investigación y profesionamiento de educación técnica que es el CIPED que es donde se forman los profesores de educación técnica o se formaban en ese momento estando en el CIPED el CIPED se unió a lo que hoy es la universidad técnica nacional desde el 2004 dejé la educación primaria y pasé a la educación técnica a la parte del centro de investigación y el centro de investigación en el 2008 se convirtió en uno de los componentes de los que se funcionaron para conformar la universidad técnica nacional que es la quinta universidad pública fundada en el 2008 y desde que llegué a la universidad trabajé bueno en el centro trabajé en la parte de de diseño de materiales didácticos en la parte de de la coordinación de recursos para el aprendizaje tuve la oportunidad también de trabajar en la parte editorial de dos de las revistas del centro y posteriormente pase a conformar la parte del departamento de gestión curricular que es donde estoy desde los mil días y ahí es donde mi desempeño en la actualidad me dio un gusto buenas tardes mi nombre es Pedro Lavendaño soy profesor de la UTN la profesora de docencia soy el asesor de proyectos académicos y de gestión académica de la profesora de docencia también soy profesor del TEC de la escuela de cultura y deporte y me encargo del programa voluntariado de la escuela de cultura y deporte actualmente mi formación base es estudiantopólogo soy administrativo de proyectos con especialidad en el desarrollo de la escuela y me desempeñaba mucho en el desarrollo territorial formando cuadros técnicos a nivel de zona andina zona centroamericana principalmente también he trabajado mucho en el proceso de educación entre padres tradiciones intangibles para el mundo no es tan libre y ahora me encuentro haciendo la profesora de la UTN de nuevo Sofía o sea buenas tardes mi nombre es Chile y segura soy egresada de la Universidad Nacional mi formación base es en medicinas en inglés también a partir de ahí tengo alrededor de 10 12 años en experiencia docente he trabajado en primaria secundaria en la universidad docente tengo una maestría en currículum de universidad universitaria también en experiencia de diseño curricular trabajé en la creación de un palo universitario diseñado y formados como la química bíblica que tuvo un enfoque en la parte de nosotros para universitarios después ya inicié de todos años de estar trabajando con la universidad técnica nacional y trabajamos en diseño y evaluación curricular buenas tardes mi nombre es Laura yo soy asesora académica de la universidad de docencia y también tengo a cargo el programa de integración y articulación educativa tengo 10 años de integración y articulación educativa tengo 10 años de trabajar en la universidad mi formación basa en la enseñanza de inglés también tengo la licenciatura de docencia enseñanza de inglés soy una maestra de enseñanza de inglés y actualmente he expulso la de tecnología y educación educativa me desempeño en la directoría desarrollando diferentes proyectos acompañando las carreras en general buenas tardes mi nombre es Julia Montano también soy asesor curricular tengo 3 años de estar directamente en el departamento pero ya son 10 años de pertenecer prácticamente a la universidad desde que anteriormente éramos el CIPEN igual que Juan Carlos trabajamos ahí y luego pasé a trabajar como asesor académico también en el centro de formación pedagógica y en el 2013 tuve la suerte de poder asistir el trabajo que se desarrolla acá en el departamento de edición curricular mi formación básica es primaria pero también tengo una maestría en administración educativa por eso terminando una maestría en planificación curricular gracias buenas tardes a todos mi nombre es Lourdes Castro yo trabajo en el centro de formación pedagógica que está titulando la secundaria docencia en la universidad técnica nacional y propiamente trabajo en la parte de innovación académica pero hace dos años atrás estaba en la parte curricular me dadle para empezar nuevos proyectos ¿podrían se previamente diferenciaron la innovación académica y la innovación curricular? básicamente la universidad tiene como una acción prioritaria para universalizar la innovación en toda la gestión en todos los ámbitos entonces digamos que abarca todo abarca todos los sectores entonces sería como la gran diferencia porque al final innovación es hacer cambio ¿verdad? las formaciones para el mejoramiento continuo de los procesos informativos ¿y la curricular? la curricular por eso le digo básicamente innovación abarca todo lo que pasa es que nosotros como centro asistente a la vicerrectoría apoyamos también la parte curricular por eso se llama innovación académica pero ya es que entendí que innovación académica e innovación curricular ah no que anteriormente estuve en gestión curricular y ahora me habla de a la parte de innovación académica de hacer transformación de arroz y mi formación base como profesora de salud buenas tardes mi nombre Verónica también pertenezco al departamento de educación curricular apenas tengo un año estoy terminando de la maestría estoy en el proceso de la tesis de formación ¿sobre qué es tu tesis? todavía no lo he pensado estoy en ese proceso a ver ¿de la maestría de la maestría en educación? tengo una maestría de administración educativa y estoy formada aquí en el TEC en educación técnica seminaria ¿van a ser bien? gracias buenas tardes a todos mi nombre es Cláudia Zaparicio también trabajo en la universidad técnica nacional por muchos años trabajé en el colegio universitario de Punta Enes en el área de planificación institucional y recientemente ya voy a formar parte de la discusión de evaluación académica de hecho que hoy es mi primera actividad formal acá muchas gracias por visitar y estoy a la hora gracias podríamos decir que ya pasamos podríamos decir que este es como el grupo más joven de 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 escolar llevan 5 años 7 años 7 años ¿Cuántos programas tiene la universidad técnica? ¿Estudiantes o la universidad técnica? No, no, ¿cuántos programas de formación tiene? 23 Dicho de otra manera ¿cuántos planes de estudio tiene? 33 ¿Tiene? 23 33 33 programas todos en el área técnica nosotros tenemos tenemos diplomados ¿verdad? pecados tenemos grados ¿verdad? todavía los grados no hemos incursionado pero muy pronto tenemos creo que son 12 ingenierías especializadas de ingeniería ¿en el campo no tiene el programa en el campo de las ciencias sociales y humanas? No en el área de las ciencias humanas no y también con la experiencia con casi todas es que nosotros no tenemos facultades sino que somos unidades académicas cada carrera es una manera académica cada carrera el consejo lo interesante lo interesante de las formas de organización académica que era lo que quería escuchar Eva la forma de organización académica a veces se junta con las formas de organización curricular este es un típico ejemplo de como lo académico se transmata con lo curricular o lo académico termina siendo lo curricular o sea un programa se convierte en una unidad académica los profesores giran alrededor del programa o sea que los profesores no configuran una comunidad académica que intenta digamos producir conocimiento recrear el conocimiento de ciertas anticenas y no básicamente están dedicados a la reproducción del conocimiento uno podría decir que este es el modelo más paciente de organización digamos profesores y programas también a la vez las guerras son las unidades académicas pero a la vez estas unidades académicas están vivas en áreas de conocimiento sí claro es el programa de pequeñas académicas lo que en México se denomina pequeñas las academias que son grupos de profesores de asignaturas comunes digamos que hay ciertos profesores que por ejemplo uno dictan eléctrica otra electrónica entonces siete u ocho profesores convirtieron una pequeña academia pero esa academia depende básicamente de la asignatura no depende y los profesores no están no se caracterizan digamos porque configuran una comunidad académica que tiene otros intereses al margen de los intereses del programa este tipo de estructura generalmente en la universidad privada es un ráfago ustedes tienen la oportunidad de que es una universidad pública porque la universidad privada es un ráfago en la universidad privada se acaba el programa y hasta luego profesores porque no hay digamos un soporte un soporte académico alrededor de una unidad académica que hace varias cosas una unidad académica hace producción de conocimiento se investiga una unidad académica produce intelectualmente una unidad académica puede hacer asesorías una unidad académica puede realizar proyectos quemadas o sea son muchas las labores que hacen una unidad académica pero cuando una unidad académica despende exclusivamente de un programa pues básicamente esa unilateralidad restringe el carácter académico de un profesor que es una persona que académicamente debe siempre tener un perfil muy amplio o sea no solo conocer la especificidad de esa materia sino conocer el campo ese es uno de los problemas que existe en la universidad privada colombiana la universidad pública en la universidad pública hay una diferencia profunda entre además interrelacionada entre el campo académico y el campo curricular o sea el campo académico tiene que ver con la división social del trabajo de los actores y de las unidades académicas repito el campo académico tiene que ver con la división del trabajo de los actores o sea los profesores lo digo académico porque no es únicamente la docencia lo explico porque un profesor que pertenece a una unidad académica puede hacer docencia y un periodo de su información que la formación implica docencia e investigación y puede hacer extensión puede realizar proyectos etcétera etcétera ese es el papel que juega un profesor en una unidad académica y una unidad académica en sí misma es una corporación una especie de agremiación de profesores que académicamente están orientados desde una determinada de sistema o desde uno como justo determinado de problemas que los convoca y alrededor de los cuales nos convergen enfoques que oligas modelos formas de interpretación etcétera etcétera por eso la tradición clásica digamos de la organización académica viene yo diría del siglo XIX o sea en el siglo XIX es el periodo en el cual no solo se fortalece la universidad sino que se establecen definitivamente las disciplinas ustedes recuerdan más o menos desde el año de 1808 Napoleón realizó una gran reforma a la universidad con el propósito de crear cuadros adscritos en Estado o sea cuadros que fueran funcionarios del Estado y por eso creó el modelo de facultades y escuelas paralelamente en Alemania se estaba desarrollando también una reforma a la universidad y ahí participaron los grandes filósofos del siglo XIX alemán digamos Dillstein Humboldt Scheidermacher y otro no recuerdo otro personaje pero bueno más o menos cuatro o cinco filósofos que participaron muy fuertemente digamos en la propuesta de la transformación de la universidad de la universidad la propuesta digamos dominante fue la de Humboldt y esa propuesta se le dio básicamente la investigación como un principio rector de la universidad yo diría que a partir de ese momento se escinde en la en la universidad la tensión que hoy en día se ha magnificado entre razón y racionalidad o sea la universidad surgió como un escenario de la razón inclusive no había no había un bien en sí mismo o sea la la universidad no tenía una finalidad en sí misma sino que era un espacio una congregación que no tenía espacio ustedes recuerdan en la edad media los estudiantes eran transhumances un muchacho estaba en París y podía viajar ¿no? a otra universidad a un premier o podía viajar a un conjunto de universidades que más o menos en la edad media existían en Europa ¿ya? porque no había no había un gran estudios había una primera dislocación del conocimiento esa primera dislocación del conocimiento celebraba un poco digamos los principios del organismo del conocimiento viejo ¿ya? la primera división del conocimiento que se restableció en la baja edad media fue el tridion y el padrino y el tridion y el padrino se consolida en el siglo XIX como las ciencias sociales y las ciencias naturales y aquí aparece digamos como la la el primer gran embate sobre la universidad para que la universidad estuviera sometida a racionalidad a fines a propósitos a metas a misiones a visiones ¿no? aunque la misión y la visión digamos hace parte de la mercadotecnia de la modernidad por modernidad ¿ya? por eso la universidad hoy ya tiene una misión como lo tiene una estación de gasolina ¿cómo la llaman acá? ¿una estación de gasolina? ¿una bomba? ¿ah? servir al cliente servir al estudiante o sea es muy parecido a la parte de la mercadotecnia misión y visión ese lenguaje es un lenguaje empresarial que ingresó a la universidad ¿verdad? entonces en la universidad de Humboldt a diferencia de la universidad francesa digamos crear departamentos entonces diría hay como tres grandes figuras que hoy día se hibridan en la universidad las facultades las escuelas y los departamentos algunas universidades mantienen una relativa una relativa pureza digamos en términos de la organización y tienen las escuelas profesionales y los departamentos disciplinarios ¿no? hay universidades que tienen facultades de ciencia donde está departamento de física departamento de química departamento de biología departamento de matemática y hay otra y esa misma universidad tiene escuelas profesionales ¿no? de medicina de enfermería ¿no? de trabajo social de de educación etcétera etcétera ¿no? sin embargo ese lenguaje hoy día tiende a ser profundamente la literatura yo yo ese tema me interesa mucho porque en él preside digamos la la literalidad organizativa de la universidad ¿no? quizás uno de los expertos que más ha trabajado el tema digamos es el sistema de educación superior el libro está en internet se llama el sistema de educación superior donde él plantea la organización de la universidad en términos de los establecimientos ellos llaman los establecimientos por eso el establecimiento depende de la organización del conocimiento ¿no? ese modelo de organización académica ha sido ampliamente analizado ha sido ampliamente discutido yo lo he trabajado con estudiantes de maestría y justamente estamos vamos a ver en octubre lanzamos un libro sobre la organización académica de la educación superior porque nos muestra la la importancia que tiene conocer esta gramática organizativa y sobre todo los modelos que subyacen a esa organización no basta mirar la únicamente la comprobación de escuelas departamentos facultados sino que modelo subyace a esa organización por ejemplo el modelo burocrático político ¿verdad? el modelo burocrático político es el modelo que más que mayoritariamente existe en la universidad pública latinoamericana y ese modelo burocrático político es un modelo que genera profundas tensiones digamos en lo académico en la medida en que se establecen poderes ¿no? que definen las formas de vida de la universidad y que permite consolidar ciertos poderes tomemos el ejemplo de algunas universidades públicas colombianas donde ese modelo burocrático político intenta perpetuar el poder de una administración ¿verdad? actualmente por ejemplo coloquemos el ejemplo de la universidad del Valle en Cali, Colombia donde yo resido la administración va para dos tiene doce años de administración o sea son tres cuatro años y las alianzas digamos burocráticos políticas por consolidar y mantener esa administración pues han sido muy fuertes o sea alianzas con los partidos políticos para sostener a un rector ¿verdad? el hecho digamos es que el modelo burocrático político a veces también entroniza en las formas políticas de organización ¿no? esto sucede mucho en Colombia porque Colombia es un país tremendamente centralizado o sea Colombia no es un país descentralizado la misma organización universitaria es una organización profundamente centralizada por ejemplo un consejo el consejo superior de cualquier universidad pública es un organismo donde tiene donde tiene asiento un representante gobernador un representante del ministro de educación o la ministra un representante del sector productivo un representante de la iglesia un representante de los estudiantes y representantes de los profes observan ustedes digamos como allí hay una fuerza muy grande de orden político que domina el escenario de la universidad eso sucede para cualquier universidad pública colombiana no es que haya diferencias esa es la única universidad relativamente autónoma que existe en Colombia es la universidad nacional de Colombia que es la única que tiene su propia ley de organización interna las demás se origen por una ley nacional que otorga autonomía a las universidades la autonomía dentro de los límites que establece la ley el consejo superior de la universidad a su vez está conformado también por un representante presidente entonces miren ustedes como el modelo burocrático político está muy muy ligado digamos entre las instituciones de educación superior y el poder político ¿por qué? porque la universidad tiende a ser en ese caso una especie de deportín político de ciertos grupos que dominan en un momento determinado el escenario político institucional de una determinada entidad hay otros modelos hay otros modelos por ejemplo el modelo agrocrático ese es un modelo mucho más extraño modelo colegiado donde las decisiones son profundamente colegiadas el papel democrático que juegan los profesores el estudiante y la administración genera cierto equilibrio digamos en la relación del poder los proyectos son sometidos a un consenso o a una concertación de un impuesto de una manera unilateral creo que sería muy interesante que me llegan un texto que está en internet del apellido se llama Toririo no recuerdo el nombre se llama la organización académica de la educación o modelos de organización académica porque ese modelo combinado digamos con el planteamiento que hace que hace Max Pérez ¿no? de la burocracia del poder burocrático del poder carismático ah este es el modelo carismático el modelo carismático es aquel que se realiza sobre la base de personajes que tienen como se dice un gran carisma ¿no? y en el punto de ese carisma digamos detentan todo su poder es lo que Max Pérez le dice el poder carismático o sea hay una serie de modelos organizativos que subyacen de modelos que subyacen a las formas que se han hecho en la universidad que son importantes en este caso para comprender no solo las estructuras académicas sino la dinámica académica de la universidad que tiende a ser relativamente autónoma entre la dinámica curricular por eso me parece que metodólicamente debe existir uno entre la organización académica y la organización curricular yo lo grafico en el libro en el libro lo grafico de la siguiente mujer ¿no? ¿cómo lo plantea Clark? Burton Clark en su libro en el sistema de educación superior él dice que la la sustancia de la universidad es el conocimiento y ese conocimiento permite establecer una diferencia entre los campos el campo académico y el campo este campo académico es el campo de los actores y de las unidades académicas y este campo curricular es el campo de los programas entonces generalmente yo diría que la mayoría digamos de los profesores pertenecen a este campo o sea cumplen funciones curriculares a pesar de que están traslapados digamos en 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 formas de organización académica ¿no? que toman por objeto el campo curricular ¿no? en términos de sus disfrutos y de sus prácticas esto puede conducir en última instancia para ir concluyendo a formas de organización matricial o sea las formas de organización matricial yo diría que son muy relevantes en la medida no solo en que facilitan la autonomía del campo académico yo considero que si hay algo importante en la universidad pública es el campo académico independientemente del campo curricular porque la universidad no está dedicada exclusivamente a la formación o sea es una de sus tareas pero si un programa se acaba los profesores pueden seguir haciendo muchas cosas ¿no? no sucede en aquella universidad donde solo hay programas mis profesores si el programa se acaba es poner a ser los profesores en la universidad pública pues los podrán hacer otras cosas ¿no? como en la como en la universidad técnica nacional ¿cierto? porque no los pueden sacar así tan fácilmente ¿no? pero en la universidad privada sí con unas cardiovas ese modelo permite que la organización matricial garantice no solo la autonomía académica sino que los organismos de ciertas ciertos actores académicos hagan parte de el campo curricular pero que responsablemente respondan a la unidad académica ese es un aspecto bien interesante porque cuando se consolida un modelo donde los límites entre la entre la organización académica de que la organización curricular es muy rígida de tal manera que la organización curricular cobra autonomía y que se traslaba sobre la organización académica en muchas universidades en algunas privadas por ejemplo el director del programa nombra profesores distribuye profesores ¿ya? define muchas cosas en relación con el mismo plan de estudios y no hay una comunidad académica que le imponga digamos cotor a esa situación por eso me parece que esta estructura matricial que es una estructura que garantiza por ejemplo la relación entre la oferta y la demanda ¿no? la posibilidad de que los profesores hagan ofertas nuevas novedosas innovadoras críticas ¿no? se facilitaría en un modelo matricial o sea un modelo que permitiría que permanentemente el currículo estuviera siendo revisado analizado interpretado y transformado por esa organización académica por esos actores académicos que a su vez tienen una visión curricular desafortunadamente como lo hemos visto digamos a lo largo de las presentaciones y como lo he visto yo en muchas universidades de América Latina los actores curriculares generalmente ¿no? hacen un currículo sin una teoría curricular yo veo uno de mis argumentos iniciales en las horas de la mañana ¿me acuerdan? o sea se 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 establece digamos diseños curriculares pero que esos diseños curriculares se empiezan siendo más instrumentales más técnicos y no responden a teorías o enfoques que permitan modificar la monología del currículo y en consecuencia el quehacer de los profesores yo hago una crítica digamos a esta situación en el texto que está en internet se lo recomiendo se llama el título currículo debates actuales trazos desde América Latina es un texto que escribe bastante crítico digamos y al mismo tiempo hace una serie de planteamientos relevantes en relación con la importancia que tiene que cobrar nuevamente el conocimiento en un periodo en el cual lo que interesa repito es el saber hacer en hacer y la performatividad me parece que en la medida digamos en que logremos nosotros como comprender estas diferencias en la medida en que logremos relacionar ¿no? el quehacer curricular con una determinada epistémica o con enfoques epistémicos pues más riqueza va a haber en términos de las posibilidades de innovación curricular y la innovación curricular va a ser un asunto intelectual un asunto académico y no un asunto meramente práctico para que los innovadores curriculares sean realmente investigadores o elaboradores de propuestas digamos de proyectos de perspectiva curricular que tiendan a transformar las bases actuales que generalmente inhibe el desarrollo profesional integrado de los estudiantes o sea mi punto de vista para la universidad es que creo que tenemos que superar esa fase retórica tenemos que superar esa fase retórica en la cual hablamos tenemos un discurso un discurso curricular muy estético digamos muy adornado ¿no? de frases transformadoras ¿no? pero que en la realidad termina siendo una una práctica curricular bastante clásica hasta por no decir tradicional ¿no? y de pronto desafortunadamente como algunos dicen obsoleta me parece que ya el switch de obsoleto es un poquito agresivo ¿no? por eso creo que hay que también hablar de lo clásico a pesar de que también tenemos que considerar que hay formas digamos ¿no? de formas académicas formas curriculares clásicas que no van a ser superadas por la historia ¿verdad? yo siempre he dicho como decía una colega mía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a nadie le hace daño una excelente conferencia y muchas veces puede aprender uno más de una excelente conferencia de trajinar digamos con las tecnologías ¿no? en las cuales no puede tener claridad de lo que está en la gana y no sabe buscar selectivamente y no puede interpretar lo que está allí y etc es muy común que cada vez que uno va que muchos profesores cada vez que van a escribir un texto abren Google y los primeros cinco ítems son los que colocan en la referencia de los cargos pero no se dan a la tarea de buscar pacientemente aquellos textos que tienen las mayores descripciones y explicaciones de un determinado proyecto esa es la invitación que yo hago digamos a que en lugar de convertirnos en asesores aceptar digamos concretámonos como lo he venido diciendo a lo largo del día en académicos intelectuales investigadores que empiezan a pensar el problema del currículum y empiezan a diseñar preguntas sobre lo que significa el campo curricular es amor que una vez se me ha acabado el tiempo mañana les planteo las preguntas que tiene el proyecto del currículo en América latina para que ojalá digamos dentro de los intereses investigativos que puedan tener los diferentes grupos como el CEA el CEA las dos P's y el programa final que uno pueda generar un pequeño programa de investigaciones para que la investigación termine dejar de ser un asunto coyuntural un asunto aleatorio y haya una perspectiva de crecimiento intelectual a través de la investigación eso es todo lo que tengo que decir por hoy muchas gracias gracias